Vamos a ver, vamos a ver. Módenle, no, pues. Ya, a ver. Empieza, Cristian, otra vez. Sigue grabando, sigue filmando nomás, ¿no? Hoy está igualito, ¿no? Un... Están los dos juntos, ¿ah? Un, dos, tres, va. Están los dos juntos, primero. Están los dos juntos. Están los dos juntos, con el Rapi Pushback. Están los dos juntos, era la Garc slacklea y tendria Rodすごいloy, expose el rapido de가 y no se tiene que ser gratis. Sé que nos vemos, no? Aquí se ens Porque no se está mantuviendo aún. Ni siquiera se ha intentado Ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.